Dios Poder Supremo Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida Que el propósito suyo guíe la voluntad de todos los hombres El propósito que el Maestro conoce y sigue Desde el centro que llamamos la raza humana Que se cumpla sin más dilación el plan divino Plan de amor, plan de luz y de buena voluntad Desde el centro que llamamos el bien de Dios Que la concordia y la paz reinen en el corazón de los hombres Y selle en la puerta que conduce al mal, al egoísmo y al temor Que la luz, el amor y la buena voluntad Restablezcan la armonía en la tierra Que Cristo reine supremo en el corazón de los hombres Que haya paz en la tierra Y que esa paz comience en la mente y en corazón de cada ser Amén Amén